Y Jungkook presentó a 7 en Inkigayo y se llevó el primer lugar Jungkook hizo el performance de 7 en Inkigayo También él ganó el trofeo de la semana en el programa musical de Corea Desde la pregrabación fue algo inolvidable para sus fans Que recibieron regalos y una fotocarta especial del show Este artículo de colección se vendió entre 10 mil y 90 mil pesos mexicanos Mientras que en el escenario todo fue increíble Jungkook hizo perfectamente la coreografía de su canción Mientras muchos ARMY coreaban y agitaban sus light sticks para apoyar al Magne Lo mejor fue el detrás de cámaras del programa Pues de hecho B acompañó a Jungkook en este performance Y él también apareció en el escenario junto a Kookie Y también se llevó el primer lugar esta semana en el programa En Weavers agradeció por llevarse el número 1 en Inkigayo Y agradeció a los que asistieron a la grabación Él dijo Oh, ni siquiera pensé que ganaría el primer lugar ¿Qué está pasando? Muchas gracias Gracias a los ARMY que vinieron y nos animaron a pesar de que hoy hizo calor Y a las ARMY que nos animaron desde lejos Podré dormir feliz esta noche Hicieron un gran trabajo Te amo ARMY Y Jungkook lanzará otro single JK fue invitado al programa de Sujuita de esta semana En el show se habló sobre muchos cuestionamientos Pero algo de lo más importante es que Estrenaría otro single Después de Seven Y que su mini álbum será lanzado hasta noviembre del 2023 Jungkook debe estar ocupado con todos los planes Y el trabajo para sus lanzamientos Seguramente el siguiente single no tardará mucho Tal vez llegue por agosto o septiembre Muchos están nerviosos con las fechas de Jungkook Esto debido a que también está próximo a estrenarse El mini álbum de Atae-kyung Mientras muchos suponen que primero B lanzará su álbum Ya que recientemente también se ha estado hablando mucho de esto Y Jungkook será el último en revelar su primer disco ¿Y Jungkook responde los rumores de citas de B y Jenny? El idol estuvo hablando en un live acerca de su presentación en Inkigayo Durante la transmisión Jungkook leyó algunas preguntas Pero mencionó que no podía responder todas porque eran demasiadas Pero se percató de que algunos hacían comentarios íntimos sobre él y otros de sus compañeros Por lo que no dudó en decir algo sobre esto De hecho, una de las preguntas hablaba Sobre la supuesta relación entre Jenny de BLACKPINK y V de BTS No, simplemente no puedo responder a todos los comentarios Veo todos los comentarios pero no es como si estuviera haciendo una pregunta por la que tienes curiosidad Así que deja de pensar que te estoy ignorando Yo puedo expresar mis sentimientos pero también soy una figura pública y cantante Detalló el artista Quien fue muy respetuoso ante las preguntas incómodas de algunos fans También otros de los comentarios incómodos fueron los Ships Y él mencionó que no suele ver diario a sus compañeros Por lo que no sabe que hacen todo el tiempo Sin embargo agregó que cuando los vea les dirá que ARMY los extraña Posiblemente entre más comentarios de este tipo manden Los chicos de BTS más se distanciarán ¿O tú qué opinas? Entre más los fans quieran que estén juntos posiblemente harán que los chicos ya no quieran estar juntos Para que no hagan este tipo de comentarios No sé, debe estar en algún lugar por ahí Taehyun No sé dónde están los miembros todo el tiempo Les haré saber qué ARMY les está buscando Agregó al cantante de los chicos de BTS Quien aseguró que extraña a sus compañeros que están en el servicio militar Jin y Hoseok ¿Y SBS acusado de explotar el apoyo de los fans? El frenesí inició cuando se reveló que su compañero B Había hecho una aparición durante la actuación en core de Jungkook Para mostrar su apoyo y celebrar su victoria La emoción de ARMY sin embargo se vio afectada cuando notaron Que el clip oficial subido por Inkigayo en YouTube Convenientemente excluía el momento de B con Jungkook La trama se complica aún más cuando los productores del programa publicaron una colección de fotos de alta resolución De la actuación de Jungkook el día de hoy Ahora convertido en una tradición para todos los artistas de Inkigayo Los fans estaban más que emocionados de ver las fotos del idol La toma que muestra una toma borrosa de Jungkook y B bailando Seven Vino con un mensaje intrigante Si la publicación del artículo obtiene un millón de visitas antes del 3 de agosto Se revelarán fotos HD adicionales e inéditas sin el logotipo del programa Como era de esperar los ARMY se acercan al hito Y la publicación ya cuenta con más de 964.300 al momento de grabar este video Pero los fans no perdieron la oportunidad de expresar su decisión Su decepción Llamando a Inkigayo por explotar el vínculo entre los miembros de BTS Y sus fans que siempre los apoyan Dejen de vigilar a Jungkook Kiatai Ayer luchamos por nuestra vida por el susto de la prohibición Ahora incluso la fuente oficial tiene una condición Jesucristo Otros aunque reconocieron la manipulación Fueron más pragmáticos en su respuesta Muchos aceptaron el desafío Que parecía bastante fácil para el poderoso y comprometido fandom Más de 300.000 visitas y estamos listos para comenzar No sabía que hacían este tipo de cosas Pero supongo que BTS y ARMY son peculiares Especialmente de esta forma que lo están usando Para su beneficio de todos modos Desafío aceptado No puedo creer que esté dejando que Inkigayo me use Tuite otro Mostrando la dinámica de amor y odio en la situación Aún así algunos otros encontraron humor en la situación Y bromearon sobre cómo estaban usando las imágenes como cebo No ellos usando a Taehyun y Jungkook bailando como un cebo Con el compromiso inquebrantable de ARMY de apoyar a BTS No hay duda de que se logrará el objetivo de un millón de vistas Pero este incidente también podría servir como un punto de reflexión Para productores, fans y artistas mientras navegan por el mundo A menudo complejo del entretenimiento y la cultura de los fans La estrategia de Inkigayo de usar la popularidad de BTS Podría haber provocado una reacción violenta Pero también subrayó la fuerza y la dedicación de ARMY Quienes nunca rehuyeron expresando sus pensamientos O apoyar a su amada banda Incluso frente a la explotación Y después de que se publicaran los videos de B y Jungkook en el Inkigayo Muchos dijeron que el fandom había sido un poco problemático por el hecho de grabar Pues las grabaciones están prohibidas Algunos internautas comentaron lo siguiente Aunque después muchos ARMY se enojaron Por el hecho de que después de que Inkigayo dijera que prohibía La grabación de contenido en el programa Inkigayo Después ellos mismos dijeron que ellos publicarían esas fotos en HD Con la condición de que llegara a un millón de visitas Lo que empureció a muchos ARMY Pues dicen que se están aprovechando De las fans para generar vistas Likes, compartidos, etc Y Jungkook de BTS estaba bastante divertido por este motivo En su último directo Jungkook de BTS Preguntó quién era la chica del minuto 3 37 Pues le pareció muy gracioso Después él hizo una pequeña imitación de esa ARMY A continuación te dejo el video Y Jungkook se mantiene por segunda semana en el Hot 100 en el puesto número 9 Felicidades a Jungkook Y muchos asumen que Jungkook hizo referencias a los assassins Después de terminar su presentación en Inkigayo Jungkook hizo un live Pero después de que una fan le pidiera que hiciera un karaoke Él dijo que lo haría Pero después hizo un pedido Muchos mencionan que fue directamente un comentario hacia los fans Sassen Quienes lo suelen estar siguiendo Cuando una fan le pidió que hiciera un karaoke Él dijo Lo haría Pero mi voz se ha ido Debido a que dormí Él dijo también que la próxima vez hará un live en el karaoke Pero no vengas a buscarme, ¿de acuerdo? Cuando camino por las calles Los ARMY me reconocen Y me saludan Y eso me gusta Pero cuando sabes dónde estoy Y vienes a buscarme Eso no me gusta Así que ten cuidado con eso Ante estos comentarios en su directo Muchos dijeron que los Sassen Deberían respetar el espacio personal de los idols Además de sus horarios personales Y de último segundo Jungkook de BTS Revela su cuenta privada de TikTok accidentalmente Todo inició cuando compartió un video de TikTok de Piffen Bailando su sencillo Seven en Weverse Elogiando a Jae y a Jungwon por sus increíbles habilidades de baile Bien hecho Bien hecho Dijo Jungkook Pero los fans inteligentes pronto se dieron cuenta de que al hacer clic en enlace Los llevó a su cuenta privada de TikTok Y reveló su nombre que era Ian Después de darse cuenta de que su nombre de usuario estaba visible Jungkook rápidamente cambió su nombre a JK Sin embargo ya era demasiado tarde y los fans ya habían visto todo Hilarantemente Ian comenzó a hacer tendencia en varias frases en Twitter Incluidas Jungkook Ian Y Mr. John Ian Jungkook explicó la situación en Weverse Que era su cuenta privada utilizada para monitorear Ah Desde que compartí un TikTok Ahora conocen mi cuenta de TikTok LOL Ah Me puse el apodo de Ian Me da vergüenza Así es Soy yo Pero no lo estoy usando Es para monitorear Rápidamente lo cambié a JK Bueno ya que saben ahora Lo dejaré como está Mejor así jaja Jungkook luego mostró cuán Vergonzoso fue todo este asunto Cuando suplicó a los fans Que no se burlaran de él por esto Pero esto solo invitó a más bromas divertidas Sobre su nuevo apodo Ah Estoy avergonzado jeje La próxima vez que nos veamos No te burles de mí No hagas bromas sobre Ian Los ARMY no dejaron de salirse con la suya Al inundar las redes sociales Con chistes divertidos de Ian Mejor suerte para la próxima Ian Perdón Jungkook Bueno esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse haciendo click aquí Y si les gustó este video Les recomiendo este otro video En mi segundo canal Haciendo click aquí Chau 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 Chau